Gente, muy buenas. Hoy os traigo un vídeo brutal con 10 cartas meta muy baratitas para competir en EFC 24. La lista es una auténtica barbaridad. Hay cartas nuevas que acaban de salir, algunas que han mejorado, otras incluso que van a mejorar. En fin, que la lista es una auténtica locura. Recuerda dejarte un like y suscribirte si todavía no lo estás. Y ahora sí, chicos, dicho todo esto, ¡vamos con el vídeo! ¡Ojo, chicos! Porque U7Buy se la ha vuelto a sacar. Esta vez, en EFC 24, ya podéis comprar vuestras monedas. Las más baratas, rápidas y fiables del mercado. Haz ya el equipo de tus sueños. Aplica el código ERNES para un descuentazo brutal. Todo en la descripción. Y si quieres abrir sobres de forma justa, te dejo en la descripción FIFA Jackpot. Con el código ERNES tienes un 20% de puntos extra para probar suerte. Corre, lo tienes todo en la descripción. Muy buenas, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos. Os traigo una lista brutal, como hemos dicho en la intro. Y es que tenemos algunas cartas nuevas que, la verdad, rinden de lujo y tienen un precio ridículo en el mercado. Si estás pensando en hacerte un equipito barato, tienes una cuenta secundaria, quieres fichar alguna cosita ahí más barata, pues este es tu vídeo, sin ninguna duda, ¿vale? Ya sabes que un like me ayuda un montón, como también un comentario, ¿vale? Puedes dejarme tu opinión sobre cualquiera de las cartas por ahí abajo. Así que, chicos, dicho todo esto, yo creo que ahora sí vamos a empezar con la primera cartita, la más barata del vídeo. Y es que, chicos, está saliendo en sobres de nuevo este Rafinha y eso hace que el precio de esta carta sea totalmente ridículo y absurdo. Podemos fichar a este tío por solo 14.000 monedas y la verdad que el rendimiento que nos va a dar en el campo es exageradamente bueno. 5 de skills, 4 de pierna mala, incluso podéis ficharlo para la copita esta que ha salido ahora, ¿vale? Donde tenéis que tener máximo media 88, pues, por ejemplo, te puedes fichar este Rafinha, te va a ayudar mucho con la copa. Las 5 de skills, una barbaridad, 4 de pierna mala, como hemos dicho, mirad qué velocidad tan brutal, con 93 de punta, pero además con una aceleración muy buena de 92. Y luego, pues, bueno, si es verdad que de cara a portería tampoco están tan top, evidentemente lo que le flojea más a Rafinha es el tiro y el pase, pero sí que tiene una movilidad increíble con agilidad de 92 regates de 91. Además, chicos, tiene el playstyle de trilero como playstyle plus, por si os gusta hacer muchas skills y demás. Y como veis, pues tiene también el de la pila para aguantar todo el partido, el del cohete, incluso también el del zapatazo. Una carta que, sin ser una auténtica locura y nada exagerado, pues bueno, por el precio que tiene, que es de 14.000 monedas, es muy, muy bueno, sobre todo para ir pegadito a la banda. Y chicos, al principio del juego, yo una de las evoluciones que hice fue la de Danjuma y me dio un rendimiento espectacular. Pues bien, tenemos de nuevo un Danjuma, en este caso es esta versión de aniversario, esta versión foot verde, y que realmente me parece una auténtica pasada. 4 skills, 5 de pierna mala, un jugador al que, la verdad, podríamos destacarle por muchas cosas. Evidentemente, las 5 de pierna mala hacen que sea muy diferencial, sobre todo delantero centro, aunque también lo podéis llevar en banda izquierda. Sobre todo, chicos, a destacar, quiero que sepáis que el disparo, a pesar de que le marca 89 en general, podría tenerlo en 90 o 91 incluso, porque lo que más nos interesa es esa definición de 91, ¿no? Además, le acompaña una potencia de tiro muy buena de 90. Le baja un poco, pues el tema de los penaltis, las voleas, pero sobre todo de cara a portería, a la hora de definir, va a ser muy bueno. Además, chicos, muy rápido este Danjuma, con 94 de punta, 90 en aceleración. Luego, como veis, el regate también es una pasada, con regates de 91, control de balón de 90 y reacciones de 92. Así que, muy top, chicos, este Danjuma, tanto para ir de delantero centro como para ir por la banda. En cuanto a los playstyle, tiene nada menos que 9. Los playstyle plus son el de regate veloz y también el del zapatazo, que ya sabéis que si lo sabéis utilizar es una auténtica barbaridad. Y para la gente que lo utiliza, sobre todo en banda, fijaos que tiene también el de los centros. Así que, chicos, muy buena la carta de Danjuma, que además tiene también el de la pila para aguantar todo el partido y también el del R1 para moverse increíble. Lo mejor de este Danjuma, sin duda, el precio. Puedes fichar esta pedazo de carta por solo 25.000 monedas. Es un regalo. Y, chicos, ojo, porque por 30.000 monedas tenéis este Tijani Reiner. Es un jugador que para el medio campo es una auténtica barbaridad, ¿de acuerdo? 5 de skills, 4 de pierna mala. Y el precio que tiene, evidentemente, es porque está saliendo muchísimo en sobres. Pero fijaos que tiene todo por encima de 83 en el general, siendo lo que tiene más baja la defensa. Y es por el cabezazo. Fijaos, lo tiene en 71. Por lo demás, intersecciones de 87, robos de 83. No está nada mal, como podéis ver a nivel defensivo. Y, sobre todo, donde destaca muchísimo, además de esas 5 de skills, es en la movilidad. Una agilidad de 95, con regates de 90. Y, encima, tiene bastante buen disparo esta carta. Fijaos, 93 de potencia de tiro, con 89 de longshot. Obviamente, también este Reiner es rapidísimo. Con 91 de aceleración, 86 de velocidad punta. Además, chicos, tiene el Playstyle Plus de pases largos, que en un MC me parece brutal. También tiene el de la pila para aguantar todo el partido. Y, como veis, en plata tiene algunos muy interesantes, ¿vale? Sobre todo el del R1, Tribela, e incluso también Zapatazo. Lo mejor es que podéis fichar a este tío por solo 30.000 monedas. Y ya os digo yo que, actualmente, por este precio, no va a haber un MC mejor que este Reiner. Una barbaridad. Seguimos, chicos, con Willy Orban. Carta que cuesta 45.000 moneditas. Carta de la que ya hemos hablado aquí en el canal. Por eso tampoco me quiero parar mucho en este jugador. Pero, bueno, un Fantasy que no confiaba a la gente demasiado en él. Finalmente ha conseguido todas las mejoras y se queda con una carta espectacular. Índice de trabajo bajo alto. Tiene el mapache como Playstyle Plus y, como podéis ver, 89 de punto, 85 de aceleración. Además, con unos números defensivos todo por encima de 90. Sobre todo destacando robos de 95 brutal y una fuerza también de 95, chicos. La carta de Orban es una barbaridad. Y ya os digo, no vais a encontrar un central mejor por este precio. Solo 45.000 monedas. Como digo, tiene el mapache como Playstyle Plus. Pero es que, además, tiene los de juego aéreo, el de pase largo y también el de bregar, anzuelo y barridas. Todo ello en plata. Chicos, Orban por 45.000 monedas es un regalo. Porque por este precio me parece que es el mejor central del juego. Y, señores, cuidado con Georgia Steinway. Carta brutal que de primeras no llama demasiado la atención. Dirás, ¿por qué cuesta esta carta 70.000 monedas? Pues yo te lo voy a explicar. Esta jugadora que tiene un índice de trabajo alto, alto, 4 y 4 en skills y pierna mala. Va a subir este mismo miércoles a 93 de media. Y va a tener todo por encima de 88 en el general. ¿Sabéis lo que es eso? Una auténtica pasada. Pocas cartas va a ver tan buenas como esta Georgia Steinway. De verdad, muy, muy top los números que va a tener esta carta. Simplemente para que echéis un vistacillo, tiene algunas cosas muy top. Por ejemplo, ya de base tiene robos de 90. Tiene, por ejemplo, un tiro bastante interesante con una definición de 85. Un long shot de 89. Como veis, es súper rápida y ya va a alcanzar el 90 de ritmo. Así que, ojito con la carta. De por sí ya tiene, además, por ejemplo, un pase corto de 99. Pase corto de 92. Y un regate, evidentemente, muy bueno. Además de que la jugadora es bastante bajita. Precisamente, lo único en lo que no va a destacar es en el apartado físico. No tiene fuerza y, además, es una jugadora bajita, como digo. Así que no va a llevarse tanto balón por ahí en el mediocampo. Pero, de verdad, gente, con 93, esta Steinway será seguramente de los mejores MC por 70.000 moneditas. ¿Vale? Por ejemplo, hemos visto anteriormente a Reinders. Pues, por ejemplo, una parejita muy barata para mediocampo sería Reinders con Steinway. Y por 100.000 monedas tenéis a los dos. Una pasada, ¿vale? Tiene pase de empeine y bregar, como los Playstyle Plus. Pero luego, además, tiene tiki-taka, pases largos. Tiene el de las barridas. Tiene el del R1. Así que, muy buenos Playstyles. Muy buena carta. Buena subida. Se va hasta 93. Y se va a quedar la carta, de verdad, espectacular. Chicos, seguimos con Grace Gelloro. Una carta que tiene dos versiones. Esta carta, foot verde. Y cualquiera de las dos me parece bastante interesante. Una tiene 5 de skills. La otra tiene 5 de pierna mala. Para el mediocampo creo que va a ser más necesaria las 5 de pierna mala. A la hora de distribuir balón. A la hora de salir con el balón jugado. Creo que las 5 de pierna mala van a ser más interesantes. Y es una carta, chicos, súper completa. ¿Vale? Que además tiene doble Playstyle Plus de la pila y del mapache. O sea, te va a aguantar todo el partido. Y además, defensivamente, es muy, muy, muy pesada. Muy cansina. Obviamente, una jugadora que hay algo en lo que no destaca tanto. Que es en la fuerza que la tiene en 80. Y obviamente, tampoco va a ganar muchos balones por arriba. No es una jugadora alta en el mediocampo. Obviamente, en este punto se la van a comer. Pero, ¿qué pasa? Que a nivel defensivo es tipo Kanté. 95 en intersecciones con 98 en robos. Va a estar siempre ahí encima. Muy pegajosa. Y una carta que, la de oro, yo la usé muchísimo al principio del juego. Y por eso, sé que funciona muy, muy bien. Esta versión ya, obviamente, le da mil vueltas a la de oro. Reacciones de 95 le van a venir muy bien. A pesar de que la agilidad sea bajita. Como es una jugadora con un físico, pues, bastante bajita. Y que se va a mover bien. A fin de cuentas, no vais a notar ese 81 en agilidad. No lo vais a notar para nada. Además, ya veis que tiene unas reacciones altísimas de 95. Un pase brutal. Con pase corto de 94. Pase largo de 91. Así que, muy buena distribución de balón. Y es verdad que el disparo, sin ser malísimo, pues, tampoco destaca mucho para estar en marzo, ¿no? Obviamente. Una aceleración de 89. Velocidad punta de 80. Bastante rápida también está Grace Gelloro. Y como veis, chicos, aparte de ese doble playstyle plus de la piel y del mapache, pues, tiene muchos de pase. Que esto me gusta, ¿vale? Tiene pase largo, tiene tiki-taka y tiene también pase de empein. Así que, Grace Gelloro, por solo 80.000 monedas, creo que está muy, pero que muy bien. Y, oye, puede entrar bastante fina en vuestro medio campo. Y, chicos, vamos ahora con la que es una de las mejores cartas, ¿vale? Calidad-precio que podéis encontrar ahora mismo en el mercado. Una locura que este Jonathan David cueste solo 80.000 monedas. 5 y 5 en skills y pierna mala. Y es ideal para ir de delantero. Mide solo 1,75. Por lo tanto, la agilidad de 85 va a ser más que suficiente. Y, además, tiene unas reacciones de 93 con regates de 90. Tiene incluso fuerza. Como veis, fuerza 88. Salto 98 y cabezazo 97. Cuando pille alguna de cabeza, la va a meter para adentro. Y, luego, chicos, lo que es increíble también es el disparo. 94 en definición, 90 en potencia de tiro. Y, además, le ayuda mucho también esa velocidad con 94 de punta 90 en aceleración. De verdad, chicos, por el precio que tiene este David, es un regalo. No tiene ningún tipo de lógica, ¿vale? Doble playstyle, además, de primer toque y de trivela como Playstyle Plus. Me parece un doble playstyle bastante interesante. Tiene, además, en plata el de la pila para aguantar todo el partido. Cohete y, ojo, porque tiene también el del tiro con calidad. Que, bueno, pues para definir dentro del área os va a ayudar muchísimo. Gente, por solo 80.000 monedas, de verdad, este David me parece uno de los mejores delantero centro en este momento. Calidad-precio de todo el juego. Y, gente, nos quedan tres cartas. Son las máscaras del vídeo, pero realmente son muy baratitas, ¿vale? Te recuerdo que te puedes dejar un like. Vamos a intentar que el vídeo tenga bastantes likes, así que, por favor, dale ese botón. Y también te recuerdo que si no estás suscrito, te puedes suscribir de forma totalmente gratuita. Dale al botón, perro. Y, chicos, seguimos con Nadine Kessler, ¿de acuerdo? Una carta interesante. Una carta que tiene sus 4x4 en esquís y pierna mala. Una carta que, además, al ser héroe, podéis incluirla en cualquier equipo sin ningún tipo de problema de química. Y una jugadora súper completa. Neta, como veis, muy rápida. 88 de aceleración, 84 en punta. Una definición muy buena de 92 con un longshot bastante bueno de 90. Potencia de tiro de 88. Y luego, como veis, el pase brutal con pase corto de 94, pase largo de 92, ¿vale? El regate puede parecer flojo por la agilidad, pero al final es una jugadora bajita. Se va a mover bien. Ya os digo, no hay ningún tipo de problema. Un control de balón, además, muy bueno de 94. Reacciones de 92. Y, chicos, recomendable esta Kessler, sin duda. Además, gente, todavía puede mejorar un puntito más. Le queda un partido al Wolfsburgo femenino. Juega contra el Friburgo, si no estoy mal, y creo que pueden conseguir esa subida a 92. Debería de conseguirla, ¿vale? Tiene Trivela y el de la pila. Ambos en Playstyle Plus. Y luego, como veis, en plata, pues tiene varios de pase. Pase largo y pase incisivo. Y también el de lanzuelo y el de clase, el de bregar. En fin, bastantes Playstyle para esta Kessler, chicos. Carta que cuesta solo 150.000 moneditas. Chicos, seguimos con Federico Valverde. Hablamos ayer mismo de esta carta porque marca la diferencia, obviamente. Lo único que le falta a este Valverde es la cuarta de skills, es cierto. Pero quitando eso, chicos, el jugador me parece brutal. Ojo con este tío. 93 de velocidad punta. En el medio campo esto va a ser algo que destaque demasiado. Además de que tiene un disparo impresionante. Sobre todo la potencia de tiro de 92 con Lonzo de 90. Pase corto de 90. Pase largo de 91. Como veis, algunas cosas las tiene increíbles. Además, una reacción es de 91. Control de balanza de 90. Sí es verdad que no va a girar como otros MCs. Como veis, la agilidad no es tan top. Hay otros MCs que giran muchísimo mejor. Hemos visto el caso, por ejemplo, ahora mismo de Kessler. Va a girar mejor Kessler. Va a girar mejor Geller. Va a girar mejor Reinhardt. Son jugadores que se van a mover mejor en medio campo. Pero claro, a nivel defensivo, robos de 89. E intercepciones de 87. Además de ese disparo tan potente que tiene. Y ese playstyle plus del zapatazo que en medio campo, si sabéis utilizarlo, es una auténtica barbaridad. Además, tiene también el de pase incisivo. Y luego pases largos, tribela y la pila para aguantar todo el partido en plata. Chicos, me parece una opción buenísima Fede Valverde. La única pega que le pongo a esta carta es que tiene 3 de skills. Me hubiera gustado mucho más con 4. Aún así, ya digo, carta muy interesante. Por solo unas 200.000 moneditas. Por este precio, creo que está muy, muy bien. Y chicos, terminamos con Alessandro en esta. No soy yo muy de recomendar a Nesta. Nunca lo recomiendo, la verdad. Incluso el Thunder, que mucha gente decía, no, pues es bastante bueno y demás. A mí no me terminaba de convencer mucho. Este sí que ya tiene otra pinta. Aunque, si bien es cierto, hay que ponerle sí o sí sombra. ¿Vale? Para subirle un poquito más el ritmo. Aún así, carta de metro 87. Con índice de trabajo normal alto. Y 5 de pierna mala, perfecto para sacar el balón. ¿Vale? Como veis, además, un pase corto de 81 le ayuda a sacar el balón. Punta de 84, gente. La velocidad punta me gusta, está bastante bien. Pero la aceleración de 78 le baja un pelín. Aún así, por el precio que tiene, unas 200.000 monedas, creo que está bastante bien. Eso sí, ya digo, yo le pondría sí o sí sombra, como estilo de química. Ahora, a nivel ofensivo, hay muy pocos centrales que se acerquen a nivel de Stenesta. Con 96 en robos, con 95 en entradas y con 94 en intercepciones. Lo que le baja un poco el general ahí, el cabezazo. Como veis, lo tiene en 87, pero todo lo demás lo tiene incluso por encima de 95. Algunas stats muy clave, ¿no? Luego, además, tiene una fuerza de 92, que es verdad que el físico parece no tan bueno, pero es la resistencia lo que le baja un poco. ¿Problemas de resistencia? La verdad, no demasiado. Al final, pensar que es un central. Por lo tanto, no tiene que cansarse demasiado. Incluso con 75 resistencia nos va a aguantar perfectamente todo el partido sin ningún tipo de problema. Excepto, no sé, algún partido raro en el que metamos muchísima presión o algo así. ¿Vale? ¿Playstyle, chicos? Pues tiene, a nivel defensivo, nada menos que 5. Sobre todo en Playstyle Plus de Barridas y de Leñero. Me parece una combinación bastante buena. Y luego en plata tiene el de Lanzuelo y tiene el del Mapache. Tiene también los de juego aéreo, tanto el del juego aéreo como tal, como el de cabezazo potente. Así que, chicos, me parece que por 200.000 monedas, este en esta es una opción buenísima y es un muy buen icono para vuestros equipos de EA FC 24. Y, chicos, llegamos al final. Eso ha sido todo en el día de hoy. La verdad que son 10 cartazas, son muy baratitas y yo creo que te pueden entrar de lujo en tu equipo. Déjame tu opinión ahí abajo, como siempre, en los comentarios. Te recuerdo que te puedes suscribir totalmente gratis al canal si todavía no lo estás. Y por mi parte, señores, nada más. Nos vamos a ver, como siempre, mañana por aquí por el canal con un nuevo videazo. ¡Adiós!